¿Disuadirá nuevas sanciones económicas a Putin? Por ahora es la única estrategia clara esbozada por el secretario general de la OTAN. A nivel militar, un plan de acercamiento con Ucrania también va tomando forma, aunque el calendario y la naturaleza de esta asociación no responde a la amenaza bélica inminente en suelo ucraniano. El presidente de este país, Petro Poroshenko, se ha mostrado satisfecho por el apoyo que ha recibido de los Estados miembros de la OTAN, pero no ha conseguido una respuesta unánime. El aprovisionamiento de armas que esperaba dependerá de cada país. El secretario general de la OTAN ha prometido 15 millones de euros de ayuda a Ucrania. Una cifra ha dicho que puede ser completada a través de otros acuerdos bilaterales. La comunidad internacional debe responder con determinación si Rusia decidiera llevar su intervención en Ucrania aún más lejos. La respuesta será aún más contundente y las sanciones tendrán como objetivo golpear de manera definitiva la economía rusa y aislar aún más a Moscú en la escena internacional. La credibilidad de la alianza se medirá por su capacidad para desplegar sus medios militares, según han dicho los expertos, una opción que la canciller alemana rechaza. Gracias. 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 Gracias.